No sé cuántos, pero sí llegaron, ya me dijo. ¿Cuándo llegaron o cuándo llegaron? Creo que desde ayer, me comentó el secretario. Vienen a fortalecer todo lo que tiene que ver con el verano, con el trabajo de verano, el trabajo de... Acuérdense que ya se acerca, prácticamente hay gente que ya va a empezar a llegar. Hay gente que ya salió en algunas escuelas privadas, colegios privados, ya terminaron las clases. Entonces nosotros queremos empezar con ese trabajo de seguridad ya. Igual que la municipal, vigilancia preventiva, todo lo que tenga que ver con preventivo. No es algún operativo especial, es preventivo, es fortalecer las labores de prevención de la municipal.